Mira a las aves del cielo, mira a los lirios del campo No se fatigan, cuido de ellos, los visto de mil colores Dime que te preocupa, acaso has olvidado Yo estoy contigo, yo soy tu dueño, te sostengo y te protejo No, no hay razón para temer, no te inquietes, todo irá bien Yo te amo, tú eres mío y vales mucho más Tú eres precioso para mí, mi corazón late por ti Tu pasado, tu presente, tu vida está en mis manos Todo irá bien, todo irá bien Todo, todo pasa para el bien de los que amo Todo irá bien, todo irá bien Y hoy te digo, te prometo No, 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 te abandonaré No, no hay razón para temer No te inquietes, todo irá bien Yo te amo, tú eres mío y vales mucho más Tú eres precioso para mí, mi corazón late por ti Tu pasado, tu presente, tu vida está en mis manos Todo irá bien, todo irá bien Todo, todo pasa para el bien de los que amo Todo irá bien, todo irá bien Y hoy te digo, te prometo, no, no, no Te abandonaré No temas, no, yo estoy aquí junto a ti Y nunca te fallaré Todo irá bien, todo irá bien Todo, todo pasa para el bien de los que amo Todo irá bien, todo irá bien Y hoy te digo, te prometo, no, no, no Te abandonaré Te abandonaré Lo que amo Todo irá bien Lo que amo